Hola, soy Óscar Maqueda, director de comunicación de la Federación de Golf de Madrid y esto es el FEDE Chat Chat. Bueno, pues hoy tenemos dos invitados nuevos. Tenemos a Andrés Herburu, socio, propietario, dueño y alma mater de Golf Studio y también está con nosotros Tomás Muñoz Montijano, que es el responsable de marketing de la Federación de Golf de Madrid. Bueno, Andrés, bienvenido. Empezamos a volver. A ver, empezó el Golf, el primer campo el día 4, el primer recorrido de Golf fue el de Tecina en las Islas Canarias, pero en Madrid los establecimientos de Golf ya pueden abrir. Y en este caso Golf Studio, que además es patrocinador principal en la Federación de Golf de Madrid, pues es uno de los vínculos de los santuarios del golf que empiezan a abrir sus puertas y a recibir a golfistas en la Comunidad de Madrid. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el primer día? Hola, Oscar. Hola, Tomás. Bueno, mira, el primer día fue ayer. Yo creo que fuimos de las primeras tiendas de golf en España en abrir. Nos costó un poco con esto de entender las fases, ¿vale? La fase cero que nos permite abrir con cita previa. Bueno, el comunicado lo lanzamos el domingo, lo mandamos por email y por todas las redes sociales a todos nuestros clientes para que puedan empezar a coger cita previa en las tres tiendas que hemos abierto. Hemos abierto la tienda de Barcelona, la tienda de Puerto Santa María y la tienda de Madrid. La que todavía continúa cerrada es la del club de campo, que hasta que no se abra el club y veamos las condiciones que nos ponen, pues no la abriremos. Pero bueno, las tres tiendas que podemos coger en la cita previa. Y ayer fue el primer día, tuvimos cuatro clientes, les damos una hora a cada uno para que no coincidan. Solamente un empleado, es decir, en este caso yo, que estamos accediendo a la tienda. Y poquito a poco, más que la desescalada, la arrancada, ¿no? Bueno, y en este caso, porque efectivamente hay que tomar unas medidas higiénicas, sanitarias, que nos permitan seguir controlando la pandemia que nos aflige. ¿Cuáles son esas medidas especiales que en este caso estáis tomando en la tienda para poder, digamos, relacionarlos con los clientes que quieran desplazarse hasta el local? Bueno, pues a ver, lo primero que hice yo, como propietario y responsable de la tienda, fue leerme el BOE, que no había habido ninguno de mi vida. Y ahora ya empiezo a entenderlo, que incluso. Entonces, bueno, en el BOE nos indicaba unas pautas de desinfección, pues desinfectar la tienda dos veces al día. Una al cierre y otra a la media mañana, normalmente la va a comer. Lo que se hace es, bueno, agregar suelos, pasamos un spray por todos los productos, que es un spray con una disolución de lejía y agua, ¿vale? Y luego todos los productos que se han tocado en el fitting, se hace lo mismo y se pone un poquito más de insistencia, ¿vale? Y en la tienda, nosotros, como iniciativa propia, hemos obligado a que todo el mundo esté con mascarilla. Si hay algún cliente, como nos pasó ayer, pues que venga así, pues nosotros le damos una, que la regalamos y ya está. Ahí creo que es conveniente el poner la mascarilla porque estamos cerca de los clientes. Nosotros no somos como un supermercado autoservicio, entonces tenemos que estar cerca de los clientes, haciendo un fitting o mencionándolo. Por esa razón. Más medidas. Más medidas es la atención uno a uno. Es decir, aquí solamente accede una persona con el estudio y solo accede un cliente a la vez. Y Andrés, ¿ha sido muy difícil tener un suministro suficiente de gel y de mascarillas? ¿O esa primera dificultad que había para abastecerse ya ha remitido para las empresas es más fácil? Yo creo que eso ya está más o menos solucionado. Yo la verdad que me imaginaba, aquí íbamos a tener que abrir con mascarilla y tengo mascarillas desde hace casi 15 días, ¿no? Compramos 500 mascarillas en un principio y gel eso ha sido complicado. Yo creo que eso fue las dos primeras semanas, las tres primeras semanas que no estaba el país contado. Oye, y una curiosidad, ¿cuál fue ese primer producto que vendiste? Que había un usuario que no podía esperar y que estaba como loco para ir a verte y comprarlo. Pues fue ayer un primer fitting, fue un driver, un tailor-made sim. Estuvimos media horita, 35 minutos haciendo fitting y bueno, pues recordando un poco los parámetros de lo que es un Smash Factor, un Steam, nada, bueno, fue fácil, fue un radiante sencillo. Venía ya dirigido. Venía con muchas ganas, claro. Venía con muchas ganas y la verdad que se nota que, claro, cuando atiendes uno a uno, pues la gente tiene ganas de comprar y... De todas maneras, vosotros no habéis estado parados porque habéis estado haciendo venta online. Es una de las partes de los segmentos de los productos que... de las líneas de negocio que tenéis. O sea, que habéis seguido dando servicio, pero efectivamente menos la parte personalizada, ¿no? Yendo más al producto, digamos, de estantería, ¿no? Y supongo que mucho producto de pack, que será lo que sobre todo habrá podido practicar la gente en casa, ¿no? Bueno, nosotros online hemos seguido trabajando desde el primer día, ¿vale? La verdad que muy contentos porque hemos subido nuestras ventas online un 300%. También es cierto que no era difícil, no somos números unos online. Nosotros estamos más de cara al cliente, cerca del cliente, de la mano con ellos normalmente en la gente online. Y, bueno, lamentablemente no teníamos tanto producto de entrenamiento. No teníamos tantas redes como nos pidieron, no teníamos tantas alfombrillas como nos pidieron. Se agotaron en las dos o tres primeras semanas. Luego sí que tuvimos un poco de parón en aquel momento que el país se paró por completo. Y desde la semana pasada, pues la verdad que estamos sacando mucho más pedidos que anteriormente. Estoy contento. Como algo curioso, me he quedado sin cajas para enviar palos. He tenido que volver a ir a comprar. Eso es bueno. Andrés, una curiosidad, ¿cómo funciona? Yo estoy en mi casa o estoy en la oficina y se me ocurre que necesito bolas y que quiero mirar unos weches. ¿Y cómo funciona el sistema de pedir? Hay un teléfono, me meto en la web, se habla directamente contigo. ¿Cómo funciona? ¿O qué plazos estás dando? A ver, nosotros para la cita previa en las tiendas, funciona exactamente igual en las tres tiendas. La cita previa lo podemos coger, como no hemos cumplido los fittings toda la vida, no toda la vida, desde que tenemos página web, online. A través de nuestra página web, que tiene una propia acción, viene a un carácter que pone el fitting. Y se sigue funcionando. Y ahí podéis reservar la hora. Pero luego también podemos hacerlo, es muy sencillo, por teléfono, en cualquiera de los tres teléfonos en las tres tiendas. O vía e-mail, me da igual. Tenemos huecos, es un fitting, nosotros lo damos una hora y es algo sencillo, como como acabas de decir, una bola o un jersey, estamos dando media hora, ¿vale? Al cliente. Y Andrés, ¿el cliente tiene que llevar algo o se descarga algo? ¿Tú le envías un correo de confirmación por si tiene algún problema en el desplazamiento o cómo funciona? Sí, bueno, nosotros le enviamos siempre una carta de confirmación por si acaso tiene cualquier problema de desplazamiento, ¿vale? Con una confirmación de cita previa, a la hora que es, y la ubicación donde es, ¿vale? En Barcelona, en Madrid, donde sea. Vale, vale, vale. Bueno, sois la primera tienda en activo, pero el golf, independientemente de que hemos estado los golfistas enclaustrados, la industria no ha estado parada. O sea, y además ha sido justo en el momento en el que llegaban las novedades de la temporada, ¿no? Que suele ser marzo, abril, es cuando empiezan, aunque se han presentado, digamos, en el PGA Show de Orlando a principios de año, es en marzo, abril, cuando empiezan a llegar los productos, sobre todo a Europa. Y, no sé, cuéntanos qué hay novedoso, qué hay ilusionante, qué nos vamos a encontrar en los campos a partir de ahora. Bueno, la verdad que lo ilusionante acababa de llegar cuando cerramos, ¿eh? Porque había habido lanzamientos de Cobra, había habido lanzamientos de TaylorMade, de Callaway. Acabábamos de recibir la línea nueva de HOMMAP, la TR20. Bueno, la verdad que tenemos la tienda perfecta. Es el momento que más productos hay en la tienda. Y la verdad que es uno de los mejores momentos para comprar. Bueno, es un poco malo que lo diga yo, pero suena mal. Pero es buen momento, ¿no? Es buen momento porque en esas nos vamos a ajustar y, además, el producto es espectacular. ¿Alguna marca o modelo así que haya hecho realmente un lanzamiento distinto? No solo una revisión, sino algo así profundo y que rompa con lo anterior y que te haya sorprendido a ti personalmente. A mí, personalmente, hay dos cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, en TaylorMade, que el lanzamiento del producto fue a mediados de febrero, ¿vale? Nosotros teníamos los primeros palos de fitting en mediados de enero y nosotros, bueno, pues en el pre-lanzamiento pocas veces vendemos muchos juegos de hierro, son muchos drivers. Pues este año, antes del lanzamiento de TaylorMade, habíamos vendido 11 juegos de hierro, que TaylorMade normalmente es una marca de driver. Entonces, el hierro, a mí, el TaylorMade sim es un palo que me parece que está funcionando de cine. Da unos resultados en fitting, da unos resultados en campo muy buenos, tanto de facilidad como de distancia. Luego hay un producto que lo he probado poco porque no me ha dado tiempo de probar en el campo, pero sí que cuando venga a la tienda aprovecho un poquito y me meto aquí en la cancha que tengo aquí detrás a dar unas bolas. Y es el TR-20 de Fondman, un hierro forjado con muy buenas varillas japonesas y luego el driver, que es un, vamos, lo ves por fuera y parece todo carbono, este toláquico. Pues la verdad que los resultados son muy, muy buenos. A mí me parece que es un palo que puede funcionar muy bien este año. Bueno, va a haber que hacer una prueba para verificar si lo que está diciendo Andrés es verdad o no. Iremos a la operación, a hacer un fitting o algo así. Ahí, ahí, ahí. Ah, pues cuéntanos, ya que saques el tema, un poco de fittings. ¿Estáis con intención de recuperarlos cuanto antes? ¿Va a ser difícil trasladar las medidas de sanidad afuera de las instalaciones? Mira, todavía no tengo mucha información porque a pesar de haberme leído los web no venía mucho, ¿no? Pero yo creo que la parte de fitting no tiene que ser muy complicada de hacerse. Al final de fitting, si lo podemos programar tanto en indoor, como estamos haciendo ahora, como se puede hacer igual en outdoor, en la Kansas, podemos atender uno a uno. Entonces, no debería ser un gran problema con cita previa. Es hacer cita previa y nosotros estaremos en el campo. Nosotros tenemos muchísimas ganas de ir a dos campos. Siempre estamos en el campo, pues estaremos en la federación y donde nos dejen ir. Bueno, además es que el golf, que es uno de los deportes en los que la tecnología llegó antes y además de manera extendida, mantener la distancia incluso con los clientes o los jugadores a la hora de poder darles información es relativamente sencillo, ¿no? Porque hay un montón de elementos tecnológicos que es cuestión de contárselo. Pues mira, has hecho 200 metros de drive y este es tu smash factor. No necesitas estar pegado para agarrarle el palo y decirle al cliente cómo tiene que visualizar o dar la información que se ha podido recoger, ¿no? Correcto. Y ayer, bueno, eso por un lado y luego que ayer tenía mis dudas de cómo la gente iba a hacer un swing con mascarilla. Y bueno, con una mascarilla quirúrgica, que son las que utilizamos aquí, desechables todos los días, no tenían ningún problema. La verdad que no estaban incómodos. Entonces, para estar un rato con el cliente, manteniendo un poco las distancias, que sale dos metros, que son perfectamente en el mundo del golf, pues si no te llevas un palazo, yo creo que se puede hacer. Qué bien, qué bien. Y vamos a más, Andrés, que vaya a venir así más al final de año. Sabemos que habías iniciado una pequeña expansión lateral. ¿Cómo va eso? Entiendo que lo has tenido que parar. Sigue adelante. Bueno, hablamos para el que no lo sepa de que Andrés va a ampliar el local, va a ampliar la tienda de Madrid con el local de al lado para tener más metros disponibles, ¿no? Cuéntanos un poco esto. Pues mira, desde hace más o menos 3-4 meses tenemos ya el local de al lado, ¿vale? El local actual que tiene 280 metros cuadrados. Se nos ha quedado un poquito justo. Queremos ampliar, dar mejor servicio y tener mejor exposición. Hemos cogido el local de al lado, que vamos a ampliar 120 metros cuadrados más la tienda, de atención al público y vamos a ganar 100 metros de almacén, ¿vale? Entonces, bueno, esa obra la arrancamos la semana que viene. Ya lo tengo todo cerrado, por fin. Tenemos ya las licencias del ayuntamiento, tenemos todo para poder arrancar y espero que más o menos en un mes y medio podamos deciros que tenemos tienda nueva. Ahí estaremos para la inauguración, si nos invitas. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Tomás. La verdad es que es un placer ver que volvemos, que el golf empieza a reactivarse. Que vosotros seáis los que vayáis abriendo el camino, que esperemos que el día 11 ya puedan incorporarse los campos, las canchas, los clubes y que todos los golfistas podamos ir acercándonos a un sitio, un espacio que efectivamente es saludable, ya solamente por el esfuerzo físico y las características del deporte, pero además es que es controlable porque tenemos unas distancias que ya no solamente, como decías tú, por el hecho de mover el palo y tener que cuidarnos unos a otros, sino además por la extensión del espacio que utilizamos. Que nos veamos en los campos de golf, que sea pronto y muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Nada, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Tomás. Un saludo a todos. Decirle a todos los golfistas que sean prudentes, que esto es muy serio, que nos sigamos cuidando mucho. Nos vemos en el campo de golf. Eso es. Cuidaos, chicos.